¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy su amigo Mario Genesis y estamos en un nuevo video En esta ocasión le toca el juego de Robocop Ese es el tercer video, les espero y les agrade Y está gratuitamente desde la Play Store, ya saben, links en la descripción Y vamos a abrirla Es un juego con, digamos, muy buenas gráficas, demasiadas buenas Tiene un peso aproximado de 89 megas Y su modo de juego, digamos, que es para algunos atractivo y algunos no es tan atractiva Ahorita lo vean Este juego es compatible con dispositivos Android 2.3 en adelante, gama media En algunos dispositivos puede ser que sea de... que agarre más y agarre menos ¿Por qué? Porque luego no se tarda y te saca, saca pantalla completa y ya no te deja entrar Es el único malo que tiene la aplicación Recordemos que también la película está a punto de estrenarse en marzo Y por eso es que sacaron desde antes esa aplicación Incluso va a haber dos aplicaciones Va a haber esta aplicación de Robocop Va a haber otra aplicación de Robocop Que creo que esa va a tener un peso aproximado de un giga Fue lo que dijo Columbia Specture y el creador del juego Este es el... Este es como carga el juego Usa el escáner para encontrar el punto débil del enemigo y conseguir golpes críticos Este juego también se basa para mejorar tu armadura Conseguir pistolas Conforme vayas avanzando en las misiones te van a dar dinero Y creo que no pide dinero O sea que te pide monedas Si quieres monedas tienes que pagarlo con dinero de verdad Eso es lo que más me queda Aquí nos va a dar un pequeño tutorial De cómo hacer todo el pedo, costo y todo el pedo Aquí en la parte de arriba tenemos nuestro dinero Y en la parte de abajo tenemos lo que son el menú Vamos al costo Las adquirimos Es regresar Y estas preparado Nada aquí A la chingada Y ahora dice continuar Vamos a probar el juego Nada de... Nada Ten cuidado Si usas un coche para protegerte puede explotar Lo que a mi me sorprendió de este juego es como se ve O sea sus gráficas son realmente buenas Y para su tamaño O sea si es algo válido Pero aquí lo único que me incomoda a mi Es el como se maneja el juego De la parte izquierda En la esquina de la parte izquierda de su pantalla Manejas digamos la captura O sea como quieres O sea no quieres apuntar Y en la parte derecha apuntas Y al mismo tiempo disparas O sea son dos formas de hacer las cosas Aquí veremos un pequeño ejemplo De como se juega este juego Está entretenido La verdad está muy entretenido Y veamos Se tarda un poquito Porque la verdad Pinche celular está bien canijo Ya tengo toda la memoria RAM ocupada Ahora veamos Ahí se ve el cuadrito No es el lag Es que así se ve el juego Ahí se ve el cuadrito Ve y toco la parte izquierda Dispara Con la parte derecha Le mueven Se entran Y Chingada su madre puto Orale Chapo manda Bueno No quiero hacer tan largo del video Si no me lo va a hacer de emoción El chapillo Bueno Espero que les haya gustado el video No se olviden Suscribirse Dale like Y comentar Que juego quieres que suba Y que Pues Haga el tutorial También Recuerden que el video de hoy Sobra Que es el tutorial Si quieren poner el video Pongan aquí abajo Que Que juego quieren que le suba Yo se lo subiré lo más pronto posible Links En la descripción Suscribanse Y denle like Hasta la vista Y bye Bye